Bueno, parece que se viene otra crisis humanitaria en la frontera. Los agentes de inmigración están muy ocupados, arrestando indocumentados. Y también hay muchas madres con sus hijos. En las últimas horas, la patrulla fronteriza detectó el cruce de decenas de indocumentados por el río Bravo al sur de Texas. Inmediatamente los agentes se apresuraron a detenerlos. En una hora, habían logrado arrestar a 70 madres y a sus hijos, que ya habían logrado llegar. La escena es similar a la que se vivió el verano pasado, cuando miles de centroamericanos cruzaron en masa por esta misma zona. Con el aumento de las temperaturas, también crece el número de mujeres y niños que se arriesgan a llegar a suelo estadounidense. Por eso, la patrulla fronteriza advierte sobre la posibilidad de otra crisis humanitaria. El cortavoz de la patrulla fronteriza, Chris Cabrera, asegura que en lugar de huir, las mujeres y los niños centroamericanos se están entregando a los agentes con la esperanza de ser puestos en libertad. Esto es realmente una marca que indica que una crisis se avecina. Más de 17 mil agentes de la patrulla fronteriza han sido desplazados a esta frontera para tratar de detener a los indocumentados que intentan entrar a Estados Unidos. Este verano, se teme que miles cruzarán por esta zona. Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Jaciel Rubio, Cierre de Edición.